De la marca, el pisafuerte de Cayatá Atención al ruego, salió la primera de la carne Era un revoleo, lo dejó sentado en el suelo Para suerte la carne de la reina El hombre cordobés, a los guaitas de paro lo grandece Lo conozco, allá me lo enganchó Del paro lo pidió, se lo soltaron Salió un revoleo, cabeza al pico Llega la cola tirante nomás Pero lo va acompañando con la cintura Revenca el cobraje Y allá se quedó, bueno, bueno Se quedó sin hielo el tarro Emiles, el hombre salió, lo pidió Allá por el medio del campo Salió revoliendo el mago Quedó sus perdidos, lo he hecho en contado Es buena la nota, el amigo me lo dejó en el camino Era Emil Villano Se va a correr el andador del destino Lo enganchó a los grandes, lo pidió con fantasía Buscó para el medio del campo La careta que defiende el lomo Es buena la reservada, hay un hombre de acaballo Se llama el Diego Babilotti Queda, queda como festejándole a la gente Entra, entra los apadrinadores Los carga el chino Alves Lo espera haciéndose visero con el rebelde Que lo buscó por atrás de la panza Se la puso por la paleta Viene linda la contienda Lo encuentran allá arriba Mira qué linda, en la campana Que se florea a los grandes El hombre lo busca con los fierros Se puso linda Pasando a los barras actualizadas Es buena, buena, buena la topada Busco, busco los aplausos de la gente La persona lo enganchó a los grandes Le buscaron con la careta Medio salió Entretenida, medio alunada Ahora sí se presta el corcobo Empieza a florear Empieza a martillar de un lado para el otro Le cambia la gambeta Entrega, lo va Salió alunada Se llamaba la lagunera El jinete El pepe bocino El Beto Luna Lo enganchó Ahora sí Empieza a trabajar Le salió medio de costado Bueno, bueno Es pa' aplaudirlo Es pa' aplaudirlo al chino Entró a los grandes No, no es el chino Cuatro veces se sirvió tanto Lo enganchó Ahora sí Empieza a trabajar Vamos a ver qué pasa con esta Se llama la mano santa Siempre está el corcobo ahora Quiere entretenido en el palenque número 2 Se quieren encontrar arriba Medio que se negó Ahora sí Se lo chó para el costado Entraron, reentraron Los ángeles de la guarda Ante la atenta mirada El patio amargo del gringo Flores Los sacó ahora Hacia los grandes Vamos a ver qué pasa Vas a saludar a la gente de Besavita Se colgó No es colgó Es bonita Mira qué campeona Es para que me la aplaudan Se llama Facundo Roda Aplaudímelo, aplaudímelo Qué buena Ahí están los hijos de Perán Tampoco Ella Moreira es el hombre Allá lo tiene por el medio del campo En la divisa colorada El torrillo se armó Allá arriba Me lo llevó adelante Guarda, guarda, guarda Que va colgado Bueno, 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 bueno Se carga la guitarra Edón como en el pato tendido Como echándose una siesta Esta dama también que hace El oficio de la tropillera Salió a lo grande Revolvió la crinera Se empacó ya en el costado Le mostró a la gente Lo que es giretear El hombre se echó para atrás Mi señor Fernando María Le ganó a la polvalera Aquí está El hombre lo salió Lo pidió Allá lo entregó Enterito Le puso las patas arriba En la paleta El hombre lo acompañó Hay coraje Revenque Allá mi Dios Se trataba y yo Se quedó Bueno, bueno, bueno Ahí nomás quedamos Lo cargan los apadrinadores Para que lo acompañen En esta consulta Salió medio distraído Reservado Allá me lo llevó Por delante Entró a castigar Saludó al público Y allá me lo sentó Con el tribo Y todo Bueno, 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 bueno Bueno Ahí está Lo atracó Lo grande como buena La kinestiana Que podemos ver acá Salió un viejo al cruce Allá salió un cariche Medio togao también Pero acá Está escorcoviando Esto Reservado Dónde va Que se va por nombre Cicatriz Ella, Paula Le re Le re Al espilazo Era el hombre Dónde no me perdí Salió allá Por el costado Del palenque número 3 El hombre lo picotea En la paleta Me lo lleva adelante De brazos largos Me lo llevó para atrás Salió el espito Los árboles Apadrinadores Arrumpo hermano Me voy Al palenque número 2 Apareció el petaco Ahora sí Le flamea Al penacho Lo buscó con los fierros Se encontraron ahí Medio entretenidos Lo provea Lo festeja Con el bebé Se queda Se queda En los brazos Del ángel De la guarda Se llama Gustavo Luchini Ahora sí Empayador Le voy al uno Es el Emanuel Esquivel Lo sacó A la enfermera Viene buscando el suelo Viene buscando Salía engarengada Ahora sí Te quiero ver La festeja Con el bebé Que arriba Y los potes Detenidas Entran 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 Los apadrinadores Y los ángeles De la guarda La suerte loca Está echada Ahora sí Lo enganchó Por atrás De la chicha Lo sacaba Por adelante La suerte Le dijo Que no Tantale La misma mano Sigue Los ángeles Señores Los gran panos Grandes Vaya por el medio Del campo Segura De la estrellada Saca Se reencontra El pato Vaya por el medio Del campo Hizo levantar Los cagotes Pero ya Los ángeles De la guarda Entran En la apadrinada Sí El hombre Está bien Cerramos La rueda ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias.